De Perú nos vamos a Chile porque allí las comunidades siguen luchando, piden el fin de la explotación minera. La empresa Barrigold trae consecuencias y todas son negativas para el medio ambiente. La comunidad se opone al proyecto de explotación minera a cargo de la empresa Barrigold, transnacional que lleva 10 años interviniendo glaciares y los cerros de la mina Pascualama, yacimientos con importantes reservas de oro y plata. Hemos presentado un recurso de reclamación al Tribunal Ambiental pidiendo que modifique la resolución que adoptó la Superintendencia de Medio Ambiente en el sentido de que lo que corresponde en atención a las graves conductas que ha tenido la empresa, a los graves incumplimientos, a los reiterados incumplimientos que ha tenido, nosotros le estamos pidiendo al Tribunal que revoque la resolución. La compañía de capitales extranjeros ya fue sancionada con multas y la suspensión de sus faenas por incumplir la resolución de calificación ambiental. Ahora los pobladores exigen el cierre definitivo. La empresa Barrigold ha sido notablemente irresponsable con el manejo de agua y con la vida del Valle del Huasco. O sea, a un tiempo de esta parte, en estos momentos nos encontramos con los glaciares derretidos, el glaciares Toro 1, el glaciares Toro 2 y el glaciares Esperanza han disminuido casi un 99%. La sanción aplicada Barrigold equivale a unos 16 millones de dólares. Sin embargo, los daños provocados a tres de los glaciares que surten los ríos del Valle del Huasco son irreparables y a pesar de ser la mayor multa impuesta en el país por temas ambientales, solo equivale al 0,1% del costo total del proyecto minero. Y seguimos hablando.